18, 19 días atrás se presentó la ciudad de Funes la nueva central de emergencia. Por un lado, todo lo que tiene que ver con monitoreo, pero también, por supuesto, lo que tiene que ver con esta central de emergencia. Desde allí ingresan los llamados y se aderivan, por supuesto, a los distintos servidores públicos que correspondan. Estuvimos hablando con Eduardo Aucar. Nos cuenta más detalles del funcionamiento que viene teniendo esta nueva sala de monitoreo y central de emergencias en la ciudad de Funes. La verdad que sí, ha llegado el día que tanto estábamos esperando, la inauguración de esta nueva central de comunicaciones, central de monitoreo y central de 9-11. Esto, como ya creo que lo hablamos en una nota anterior, tiene un fin muy específico. La ubicación en que el intendente de la ciudad decidió colocar esto tiene un sentido doble. Uno es para que el vecino sepa de que está haciendo cuidado. De que la municipalidad está haciendo una inversión millonaria en cuestiones de seguridad. Y a su vez, para que el delincuente también sepa de que acá está siendo observado. Cuando entra a la ciudad de Funes cualquier persona de Rosario, de Roldán o donde fuera, todos los ingresos tienen un sistema inteligente, como ya lo hemos hablado, donde quedan detectadas las patentes de los vehículos y queda registrado por mínimo 30 días en nuestro sistema que podemos recurrir a esto ante el pedido de la justicia, ante el pedido de la policía. Ya ha dado buenos resultados el funcionamiento de esto y esto fue de público conocimiento hace unos días con la detención de unos cordobeses, dos cordobeses que se manejaban en una Renault Duster. Estas personas utilizando inhibidores. En algunos casos, los inhibidores sirven para inhibir el cierre de la puerta de los vehículos y otros para inhibir el disparo de la alarma. En este caso, como los inhibidores funcionaban exclusivamente sobre la alarma, se aproximaban con el vehículo de ellos, con esa Duster a la futura víctima, rompían el vidrio, inhibían el disparo de la alarma y se llevaban los elementos que estaban adentro del coche. Ante esta situación, que han ocurrido dos o tres hechos, la gente de la central de monitoreo se puso a trabajar inteligentemente en detectar los vehículos que pudieron estar próximos. Así fue de que detectamos esta Renault Duster. A partir de ese momento, se incorporaron los datos al sistema inteligente y la próxima vez que ingresó a la ciudad, saltó por el sistema de alerta rápida que el vehículo estaba dentro de la ciudad. Ante esta situación, los operadores comunican al comisario y al jefe del comando radioeléctrico y en términos de minutos, fueron detenidos, donde se les secuestraron inhibidores, varios elementos que utilizaron para cometer los delitos. Gracias a la fiscalía que actuó en ese momento, estas personas que eran de origen cordobés, si continuaron detenidos, no sé en este momento cómo será porque hace unos días, pero bueno, esto nos dio a nosotros una tranquilidad porque la justicia, en este caso, actuó como corresponde. Muchas veces sabemos que los fiscales en su impronta garantista los dejan en libertad y esto no es ayuda para nada. Pero sí, nosotros estamos trabajando muy bien y estamos muy agradecidos como ciudadanos de FUNE, como funcionarios, por esta inversión que ha hecho la Intendencia para llevar tranquilidad a los vecinos, que es la prioridad en este momento donde estamos en una provincia que está muy complicada, en Rosario, que es una ciudad que está muy complicada, tener los niveles de seguridad que tenemos acá es realmente un alivio. Eduardo, lo vimos en lo que fueron también los eventos que se dieron el último fin de semana, que no hubo incidentes, y también después conocer un poco el trabajo sincronizado con emergencias, con el 9-11. Exactamente. Este sistema está trabajando en concordancia con la central de comunicación y la central 9-11. Acá generalmente en FUNE se acostumbra que la gente ante una emergencia, ya sea una emergencia médica o una emergencia por alguna situación especial que pueda tener que ver con un delito, en lugar de llamar al 9-11, generalmente llaman a la municipalidad. Para esto son los números 103, 105 y en el caso de la emergencia médica, 107. Después hay un teléfono al 493-1555, que también algunos vecinos lo conocen. Bueno, ante la llamada de un vecino pidiendo algún tipo de ayuda, la central de comunicación que está estratégicamente en el medio entre el 9-11 y la central de monitoreo, lo primero que hace es ordena o solicita a los operadores de monitoreo que traten de buscar en las cámaras más próximas para ver si podemos obtener imágenes. Después, si se trata de un evento donde hay algún tipo de riesgo, ya sea por seguridad o por salud, en el caso de salud, automáticamente la gente de protección civil a cargo del director Daniel Centurión se acerca al lugar y automáticamente se comisiona la ambulancia. Y con respecto a las cuestiones de seguridad, tenemos pegado y a través de una ventana estamos comunicados con el 9-11. Entonces se le pide al operador del 9-11 que por favor comisione un móvil policial hacia el evento de manera tal de que el personal municipal que siempre llega primero tenga una garantía, un resguardo de parte de la policía o si hay que hacer alguna detención es la policía quien la hace. Tenemos 160 cámaras, 24 horas trabajando con dos operadores, más dos operadores que están en la central de comunicaciones. O sea, hay un sistema que realmente es importantísimo para la ciudad de Funes y digo esto porque el trabajo que ustedes hacen para nosotros es fundamental. El hecho de poder estar informando cómo estamos, porque el delincuente también mira televisión, escucha, se entera de lo que está pasando. Y entonces hacer saber que en Funes está cuidado de la manera que está cuidada limita las posibilidades de que el delincuente venga a cometer algún delito. Gracias. Gracias.